Que onda amigos de ReSkate y The Hosts, yo soy Arie de Alba, estamos aquí dentro de los X Games, esto que se llama el X Fest, donde están todas las marcas presentes, todos los equipos de atletas, todo lo que es muy interesante de los X Games, a ver sus souvenirs, a ver información de los atletas, a concursar incluso para ganarte algunos regalos, aquí tenemos... Todo ya está abierto al público, toda la gente ya tiene el ánimo aquí de X Games, ya quieren entrar a las prácticas, a las competencias, en hace rato estábamos viendo las prácticas del Select Series de Street League, tenemos GoPro, Ford, tenemos Geico... Estamos aquí, en el Red Bull Tour Bus stage, tenemos mi música para el día, tenemos un montón de cosas de lo que te voy a dar, vamos a dar un montón de cosas de las marcas, algo increíble. Un poco de ruido para que todos se vean donde el producto es. ¡Vamos! 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 Tu historia, tu historia. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Como estás Jeanine? ¿cena? ¿Qué le preguntarías? No quiero preguntarle. Si me fui... ريfero... Poca capital. ¿Para qualcosa? Vale . Para elzelfo. Es Fin de otra. otra ah